Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy les traigo la Invictus Onix Esta que vengo a mostrarles acá Lanzada en este año 2020 Bueno, todos en principio tenemos la duda De si esta Invictus Onix es una nueva fragancia O es lo mismo de lo que ya conocemos En este caso es una nueva fragancia Y una edición de colección Las narices de esta fragancia son Bueno, toda esta reunión de grandes perfumistas Para traernos una de Invictus Que según dicen es una nueva fragancia Pero yo la veo bastante similar A lo que es la Invictus original Y quizá con un poco de lo que era La Invictus Aqua del 2016 Pero bueno, eso les voy a pasar a comentar más adelante Primero vamos a ir con una aproximación Así la retiro de esta caja Y la podemos ver muchísimo mejor Como podemos ver la presentación es bastante linda A mi parecer Está el trofeo en el centro de la caja Al descubierto En el frente vemos el trofeo Sobre ese fondo plateado metalizado Que hace contraste con la botella negra Emulando al Onix en su cuerpo Como ven en el frente de la caja Nos dice Invictus Onix Collection Edition O de Toilet Natural Spray 100ml El trofeo a la vista Retiramos de acá el frasco La botella Como pueden ver la botella tiene el mismo formato Que todas las Invictus Salvo que acá al estilo Onix en su cuerpo Con esos pequeños detalles pintados Que nos dan la sensación de rotura Pero bueno, que al tacto no se siente absolutamente nada Es solamente de vista Por debajo tenemos las especificaciones El código Batch En la parte de atrás dice Paco Rabanne Y por arriba nos encontramos que dice Invictus Justo por delante del atomizador Y acá vemos el atomizador Que vamos a probarlo A ver que tal sale Bueno, ahora como siempre Voy a pasar a atomizarme esta Invictus Onix 3 Sprays Que creo que está bastante bien Bueno, en la salida se siente Lo cítrico, fresco y las notas acuáticas La verdad que es muy rica Notas marinas Es una fragancia muy muy rica Pero como les digo Lo siento muy similar a lo que era la Invictus original Ahora vamos a pasar a desglosar un poquito más Lo que se percibe Que obviamente la estuve utilizando estos días Como para darles una buena reseña Mientras dejamos acentuar un poquito lo que es la fragancia Vamos a pasar a hablar de las notas Que componen esta Invictus Onix Tenemos como notas de salida de esta Invictus Onix Pomelo, mandarina y notas marinas En las notas de corazón nos encontramos Con laureles y jazmín Y notas de fondo Tenemos madera de gaiac Musgo Patchouli Y ambergris Lo que más percibo de esta fragancia Como les dije en un principio Es las notas marinas junto con lo cítrico Pero lo cítrico que no pica Digamos, es un cítrico agradable Y junto a esto se le suma lo que es algo más floral Dulce y cremosa que lo que era la Invictus original Digamos que, bueno Es una fragancia bastante rica Se diferencia en eso que la Invictus original Pero bueno, digamos que definitivamente se sitúa En un 85-90% De lo que era la Invictus tradicional La primera que salió al mercado Y quizás luego le puedo agregar Ese porcentaje restante A lo que era la Aqua del 2016 Definitivamente Esta Invictus Onix Es diferente A la Invictus original Ojo, quizás después de esta Cuando lance la nueva Invictus Sea muy parecida O la cambien Vamos a ver porque siempre está en el tema de las reformulaciones Pero no creo porque nos anuncian esta como una nueva fragancia Es muy rica el olfato Me gusta Pero ojo No es algo que no hayamos visto nunca Es muy lineal a lo que es toda la línea de las Invictus Está bien que es un flanker Entonces está bien que sea lineal Porque nos mantiene dentro de lo que es lo mismo El mismo, digamos El mismo riel De las Invictus Obviamente me esperaba quizás algo más Algo un poco más rico Algo diferente Ya al juntar tantos perfumistas de tan gran nivel Pensé que iban a ser algo un poquito mejor O quizás darle un poco más de intensidad a la fragancia La noto bastante suavecita Y para ser una edición de colección Podrían haberse esmerado un poco más Y hacer algo más notable Dentro de lo que es la lineal de la fragancia Se hace notar muy bien el jazmín La verdad que le da un toque Y se presiente el jazmín dentro de lo que es la fragancia Que es la diferencia de la Invictus original Para los que se preguntan Si esta Onix es el reemplazo de la Aqua del 2016 Lamentablemente les voy a decir que no Esta es una fragancia lineal Y la Aqua del 2016 tenía bastantes facetas En las cuales se desarrollaba La performance era mucho mejor Y bueno, no se parecen en cuanto a eso Tiene un toque Un 10% podría ser que tiene de esa Aqua del 2016 Lamentablemente hoy en día ya no me quedó más Pero la recuerdo muy bien En cuanto a lo que es la performance Bueno, tenemos una duración de 5 o 6 horas para ser buenos Obviamente estoy hablando en mi piel Pero bueno, las Invictus por lo general me duran más o menos eso Salvo bueno, la Aqua que me duraba más de 8 horas En cuanto a lo que es la proyección Durante la primera hora tenemos una buena proyección Y después cae y se queda más a ras de piel La Estela, bueno, una Estela bastante moderada Para lo que veo Y en cuanto al uso, bueno, acá la veo para un uso De todo tipo Un uso diario, un uso para trabajo Para salida, para cita En cuanto a cita, bueno Es una fragancia muy agradable, muy rica Que a casi todo el mundo le gusta Así que vamos a quedar muy bien con eso Después para vestirse, quizás no tan para formal Más tirando a informal, casual Y no para noche Para salidas nocturnas Tipo boliche, eso, no Porque es una fragancia que no tiene fuerza Y la van a perder Ahí es recomendable utilizar otro tipo de fragancias Con más estela, más proyección Con más fuerza Y bueno amigos Esto es todo por hoy de la Invictus Onix De Paco Rabanne Lanzada en este año 2020 Bueno, una voz de toalete No muy desmarcada de lo que es la línea de Invictus Si me preguntan si se las recomiendo Y bueno, eso ya depende si les gusta la línea Invictus Pero si tienen una Invictus Ya sea la Comum, la Aqua La Legend o la Intense Esta la dejaría pasar Porque no es nada novedoso Es más de lo mismo Es más de lo que tenemos ya en el mercado Está muy buena la botella Botella de colección Pero no es una fragancia como para gastarse los pesos Quizás tienen mejores opciones Así que Piénsenlo bien De última vayan a testearla en tienda Cuando tengan la posibilidad Y bueno, ahí deciden si comprarla o no Pero si es por mí La dejaría pasar La tengo obviamente para mostrárselo a ustedes Porque es una novedad Del mercado Y bueno, la botella es muy linda No lo voy a negar Me gustó Bueno, los invito a suscribirse al canal como siempre Si aún no lo están Gracias por seguirme Gracias por estar acá Quiero mandarle un saludo especial A Meni Aceves Del canal Meni Fragancies Que ya todos lo conocen seguramente Y si no vayan a seguirlo Es un gran referente en esto de la perfumería Y bueno, yo me inspiro mucho en él Me gusta seguirlo Obviamente tenemos distintas modalidades Pero él es un grande Y la verdad que me está dando mucho apoyo en este tiempo Así que muchísimas gracias Meni Por ayudarme a crecer Y bueno, nada Nos estamos viendo en el próximo video Como les dije anteriormente Suscríbanse si aún no lo están Denle al like Comenten Díganme si alguno la tiene Si la probó Si tiene algún Invictus Si aprobaron la Aqua Que de 2016 Que era un espectáculo Y nos estamos viendo en el próximo video Hasta luego Decime que grabó porque me mato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!